¿Qué tal mi gente? Por acá los pasamos a saludar. Hoy queremos felicitar a la señorita Lina García Vásquez, deseándole muchos años de vida, de parte de su primo Pato Vásquez, bendiciones y felicidades de parte de un servidor, y le dedicamos estas bonitas mañanitas. ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Quisiera hacer solecito para entrar por tu ventana Y darte los buenos días acostadita en tu cama Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro Para venirte a cantar con la música del cielo Para venirte a cantar con la música del cielo Hoy por ser tu cumpleaños Te venimos a cantar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!